Él va a echar los carros del faraón y no van a llegar a ti. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos corren a perseguirte, Él te tiene guardado en el hueco de su mano. Tú como que lo sientes porque Satanás quiere que tú sientas eso, que te crea inseguridad, que te crea incertidumbre. Pero allí está el Señor. Y está el Señor para decirte, debajo de tus alas, yo estoy seguro. Y yo voy a mantenerme detrás de tu roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque Él es mi escondedero y es mi refugio. Es allí donde yo estoy segura, caminando con Él y cerca de Él. Y mientras yo me mantenga caminando cerca de Él, voy a ver cómo me refugia y cómo me guarda. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio. Yo eres tú, bendito, Dios. En tu palabra lo confiaré. Y si confía en sábamos, pues dice Dios, Dios lo dirá. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Amén, amén, 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 amén! Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio. Mi escondedero y mi refugio. No eres tú, bendito, Dios. Es tu palabra, yo confiaré, mi confianza, con buen misericordio, con gloria, con aleluya. Amén, 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 amén. Bendito seas, Diosana, Diosa, por toda mi eternidad. Y esconderlo con mis libres puños, yo eres tú, su bendito, Diosa, en tu palabra, yo confiaré, mi confianza, con buen misericordio, 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 con buen misericordio. Amén, amén, amén. Amén, amén. Bendito seas, Diosana, Diosa, por toda mi eternidad. Bendito seas, Diosana, Diosana, Diosa, con buen misericordio, con buen misericordio, con buen misericordio, con buen misericordio. ¡Aleluya!